Dentro del movimiento romántico surge la escritora Jane Austen, quien en sus seis novelas describe la vida cotidiana de las campiñas inglesas. Para hablarnos de ella, hemos invitado a Marianne Ponsford. Bueno, Jane Austen era una escritora, una de las primeras escritoras que logró, digamos, fama, o algo de fama durante su vida, porque la mayor parte de sus novelas fueron publicadas durante su vida. Jane Austen nació en un periodo como muy interesante y muy convulso en la historia de Europa. Nació en 1775, vivió muy pocos años, son 42 años, murió de tuberculosis. Jane Austen nació en un pueblo muy pequeño, en Inglaterra, y toda su obra, digamos, se concentra, a diferencia de la obra de sus contemporáneos, en ese mundo muy pequeño de la Gran Bretaña o de la Inglaterra, rural de la época. En Orgullo y Prejuicio, esa es una novela donde yo creo que el fantasma de Napoleón y de lo que estaba sucediendo en ese momento en Europa, está muy vívido y muy presente, de una manera ausente, claro está. Siempre hay soldados que se están moviendo de un sitio para otro, o sea, el periodo sí se siente de una manera muy clara, pero por supuesto es como un telón de fondo, como un tanto fantasmagórico y muy sutil, y es más cómodo creer que entonces ella se restringió a ese mundito rural de la clase media inglesa. A mí me gusta mucho Jane Austen porque era una maestra a la hora de pintar caracteres. Digamos, para mí el personaje preferido mío de la literatura del XIX femenino no es ni Madame Bovary ni Ana Karenina, siendo que son por supuesto personajes emblemáticos femeninos y muy interesantes, sino por Emma. Emma es un personaje caprichoso, antipático, truculento al comienzo de la novela, o sea que no hay por parte de la escritora como ese truco tan fácil que suelen hacer los escritores, que es congraciar al lector y hacer lo que se enamore del personaje inmediatamente. Bueno, Orgullo y Prejuicio es la novela más conocida de ella, y por supuesto se centra en la necesidad de casarse que tienen los hombres que ya tienen una fortuna. Y Elizabeth Bennet, el personaje que se enamora del señor Darcy, esto es como el conflicto principal de la obra, eso son los amores o más bien los desamores de ellos, porque son dos personajes que se odian y se caen gordos al comienzo de la novela. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia. Gracias.